qué tal amigos seguidores de tu canal refudizaje no podía faltar a la cita un gran futbolista de todos los tiempos se trata de tostado una sociedad letal con pelé en la gran maquinaria de brasil de 1970 nació en el año 1947 su nombre es realmente eduardo concalves de andrade pero como la gran mayoría de los futbolistas brasileños le pusieron un apodo a temprana edad en su carrera de fútbol su apodo fue tostado la pequeña moneda era un jugador bastante inteligente que jugó para el cruceiro de su mismo país y formó junto a pelé una sociedad letal en la cual terminaron ganando la copa mundial de fútbol de 1970 luego del mundial fue transferido al vasco de gama tostado sufrió una lección en su cara en 1969 cuando fue golpeado por la pelota en un partido frente al corinthians dicha herida estuvo a punto de impedirle que no juegue la copa mundial de fútbol de 1970 sin embargo todos los esfuerzos médicos lograron que participara en el mundial y no perdernos de esta maravilla de jugador en el año 1973 su ojo se vuelve a dañar nuevamente y a continuación en 1973 en la postrimería decidió retirarse del fútbol a la edad de apenas 26 años fatigado ya del fútbol y la fama se dedicó a ser médico en los 10 años siguiente a su retiro se dedicó a trabajar como periodista deportivo y además en la selección con la selección de fútbol de brasil fue internacional durante la copa mundial de fútbol 1966 aunque su momento de gloria fue durante 1970 cuando brasil se coronó campeón mundial gracias a la excelente dupla diabólica que formó junto al gran pelea en los clubes que milito está en la américa mineiro el cruceiro el vasco de gama en los títulos alcanzados campeonatos nacionales todos con cruceiro una copa de brasil y entre las copas internacionales obviamente está el campeonato del mundo con brasil en 1970 bueno amigos hasta aquí este pequeño vídeo muchísimas gracias